Bueno, invitamos a Wilder y a Romario a buena comida. La verdad que Doña Doris dijo que iba a preparar un almuerzo para ellos pues en agradecimiento de que ya le están haciendo la casa y a Wilder también por darnos aquí también donde ya estamos viviendo. Entonces Doña Doris dijo que voy a invitar a ellos. Yo creo que solo ellos vienen, ¿no? Sí, solo ellos. Bueno, entonces ahí está Neily también que anda con el grupo de Wilder. Si viene alguien más, pues está bien. Sé que ya si no va a venir, ¿por qué no? Tampoco andan lejos. En Santa, en Giladis, hace unos almuerzos. ¿También? Sí. Hace unos almuerzos están empezando a hacer. Bueno, qué bueno también porque la verdad es que la cosa es que coma más. Sí. Y aquí pues nosotros, si me falta comida, pues, Doña Doris, yo voy a comprar los pollos. Y en agradecimiento, pues, de Romario y Wilder, que están apoyando en todos aquí. Entonces, lo doy con mucho amor, con mucho cariño. Muy bien. Pues está dándole un caso de pura gallina o de rancho, como se lo puede decir. Entonces, ahorita se lo está. De rancho, de rancho, de rancho, que es de casa. Aquí hay también unos limones. esta red está atorado de limón todo limón creo que tiene pues solo limón tiene no tiene bueno will es el primero que viene esperamos romano ya viene en camino según nos dijo que ya estaba entonces ya viene entonces pues un ratito va a estar llegando ah bueno ahí pongamos a la mesa por hubiera puesto sal bueno ya vino llegando a roma también bueno entonces ahí ya llegó romario llegó wilder y doña luvia que está aquí ayudando también va a participar yo creo que sólo nosotros y ya si no están bien los invitados alguien más pero ah al santa ya viste encantando bueno así es bien chile es el menudo así a muchas personas les gusta más de lo que es el menudo del pollo se siente un poco más sabroso bueno ahí coman pues la verdad que esto va a venir también no sé si va a venir a comer bien bien y me invitamos está muy lejos vení vení a comer usted ya del mismo acuerdo tienen los tres el mismo cuerpo en los tres engordaron quien es el más que es el más grande más grande más alto cuando empezamos voy a ir 22 pero no 200 yo dije 200 para dejarlo que abaste a ver a ver a ver a ver a ver no podemos quitar la curiosidad si fue ahorita que no estoy comiendo mucho ya va a dar un poquito el que pasa es que come mucho de noche creo Maynard come mucho a las 12 de la noche la comiendo no a las 12 a veces cuando me vea estamos durmiendo cenando están la comida de noche engorda mucho eso sí me está despierto uno le agarra a y la fábina está bien todo el ratito va a comer bueno yo voy a comer al ratito pues la verdad que están comiendo el ratito a ver tu huella pasa que la chiqui no estaba feliz ni la yasi ni la chiqui ni la yasi ni la chiqui no ahorita no están la yasi siempre ha venido a mediodía pero ahorita no sé o sea que por qué por qué la almuerzo ah la almuerzo porque porque ya comenzamos en la construcción ya podamos ya hace ya se está empezando a hacer todo el movimiento va a ir por también aquí por por estar que ya vivimos aquí también con vos que hiciste los cuartos va a entonces estamos nosotros agradecidos también con tu mamá y que porque si si pongamos pues como una inauguración de la casa que que se hizo pues queríamos invitar más pero no nos podemos juntar pongamos ahorita no tienen tiempo uno nosotros se van por ahí entonces para estar comiendo así uno por uno como que cualquier comida es entonces ya que ustedes están aquí de primer lugar pues lo más importante que era el almuerzo era para ustedes es por ustedes y mayor también que aquí ha estado todo el tiempo también con nosotros la verdad por eso siempre bueno siempre ha compartido con nosotros y nosotros con con él también es diferente yo por una parte de pongamos nosotros estamos acostumbrados ya a otra cosa si es cierto es que no tiene entrada de luz allá en la casa es altísima pero no tienen ventana no tienen nada ustedes están en los oscuros en la casa tiene que tener la entrada de luz y ventilación y así es entonces puede ser que quede viendo para acá o puede ser que quede viendo para enfrente pues hasta ahí si no no se sabe la realidad normalmente la gente dice que el lavado y todo tiene que quedar atrás pero es cuando realmente no hay mucho espacio cuando hay bastante espacio no puede ser su área directamente de lavado en algún lugar en específico ah si puede ser que quede como un callejón ahí para que cuando hay una fiesta no esté a la vista pero eso si tiene tiene razón porque yo si yo ah por ejemplo estos paños aquí están a la vista yo en caso de una fiesta si está un poquito a la vista pero quería tal vez escondido pero como ya estuvo así los paños quería así como ustedes tuvieron la boteja o así como aquí que se hubiera cerrado así y el encader lo tuviera por ahí se puede poner una se puede poner como un tipo de son maderas que se ponen así eso lo vi yo en un lugar aquí en una oficina que estoy en el servicio de carro bien bonito no se mira para adentro si uno camina ya no se logra ver ajá ya no se distingue quién está ahí ya digamos que ya no se ve ya queda discreto ya no se puede arreglar eso no es problema si porque pongamos si uno se va ahorita al baño y uno está aquí se alcanza a ver los pies quieran no aunque aunque hay quienes van pues si ahí ahí tiene un calzón ahí ay calzón rojo si se queda todo flojo se le cae si ven las patitas son desgaditas como la cajita no le diga a ella 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 pues así es bueno no ahí está ya va atrás que solucionar la cosa te hace más después si ya no va a estar aquí si ya no va a estar aquí si ya no le puede hacer nada porque ya está viviendo así ya pues pero bien ahí con la puerta que se le hubiera hecho por allá así como atrasito para entrar así ahí verá que va bueno porque ahí no se distingue nada que es quien va y quien no va no va así es pero de todo modo así como está está bien porque sirve demasiado los baños y mayormente que ahorita ya no hay nada allá ya no puede uno correr ningún lado bueno así es como pues Romario y Guiller pues aquí disfrutando de esta almuerzo y Maynor también pues se le agradece aquí a ellos también por lo que han hecho aquí con nosotros entonces estamos agradecidos entonces nosotros pues 10 soñadores que voy a preparar una comida ahora pues ya se está están ahí comiendo no podemos estar todito como digo faltó ya sí faltó bueno si hubiera estado ya si hubiera estado guillo por ahí pues también lo invitamos porque pero lamentablemente no hay nada si hubiera gente no hay nada así no hay nada no hay nada no hay nada